Los años más felices de mí, dejándome el alma triste. Olvido al sol y al ser como estás, no te puedo dar. No sé que es algo que te pierde, la noche es larga y mi cuerpo estrella. Olvido al sol y al ser como estás, no te puedo dar. Olvido al sol y al ser como estás, no te puedo dar. Olvido al sol y al ser como estás, no te puedo dar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!